Yo no creo en los horóscopos, nunca me sale nada de lo que me dices, puras cosas malas Me pasan, bueno mi amor, te voy a explicar, hacer un mapa natal, hacer un retorno solar, hacer una mapa de tránsito Ver sus aspectos, eso es muy personal, tengo una vida completa dando y compartiendo pues 38, 39 años Hablando de este tema en los medios de comunicación y sí, varias personas me lo han dicho Pero yo soy Sagitario y tengo el Ascendente en Sagitario, la Luna en Sagitario, Mercurio en Sagitario, Saturno en Sagitario Tal vez tú eres Sagitario pero tienes la Luna en Capricornio y tienes el Ascendente en Cáncer Por eso es importante saber cuál es mi signo, mi Ascendente y mi Luna para de esta forma escuchar los tres signos Y entender un poquito más de cómo soy yo, eso hablando solamente en Sol, en Ascendente y en Luna También es muy importante saber cómo es tu actitud, cómo son tus pensamientos Las oportunidades están, yo te estoy diciendo, está Júpiter haciendo una super trígono a la casa 4 Que está haciendo una conjunción preciosa a la casa 2, o sea al hogar y al dinero Pero si tú inmediatamente dices, ah ya no creo en esas cosas, pues no te va a salir mi amor Por más que te diga yo que esto es oro molido, pues tú no lo vas a aceptar Porque también es nuestra actitud Lo importante de saber de los climas astrológicos, de la astrología y demás Es que está, es generalizado pero con mucha profundidad y con muchos puntos exactos Que nos corresponden a cada uno de nosotros saberlo canalizar, saberlo manejar y ver el lado amable Yo no puedo evitar la similitud que hay en cada uno de los signos Los Aries son Aries, los Tauros son Tauros, los Virgos son Virgos Yo no puedo evitar que un Virgo sea metódico, analítico, perfeccionista Que un Aries sea pionero, que un Tauro sea extremadamente trabajador Que un Géminis hable y hable y hable Hablan muy bonito por cierto, un besote mis Géminis Pero el no creer en los horóscopos Bueno, pues por supuesto es tu decisión mi amor Pero eso es lo que yo te puedo decir Es tan simple, definitivamente los horóscopos No siempre van en el punto exacto de lo que yo estoy necesitando A lo mejor yo te estoy diciendo es tiempo de estudios Y a ti no te gusta leer Pero si es tiempo de estudios No siempre van en el punto exacto de lo que yo estoy necesitando No siempre van en el punto exacto de lo que yo estoy necesitando